Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles y a indicarles cómo solucionar un problema muy común en los motores de nuestros automóviles y es la fuga de aceite del motor. Como se puede ver, hay bastante aceite bajo mi vehículo, ¿sí? Y estuve revisando el origen de esas gotas de aceite. No son el empaque de la culata, entonces hemos encontrado que hay un problema con los retenedores de aceite, del cigüeñal y del árbol de levas. Por ejemplo, aquí tengo un retenedor o retén, también se le conoce de esa manera, y es una pequeña pieza de plástico que tiene dimensiones específicas. Aquí, por ejemplo, tengo este mismo tipo de retenedor en la caja y aquí aparecen las dimensiones 32, 47 y 6. 32 es el diámetro interior, 47 el diámetro exterior y 6 el grosor, ¿sí? Esas dimensiones se pueden observar que están marcadas en este tipo de retenedores. Aquí está el 32, aquí está el 47 y por acá se ve el 6. Entonces, este tipo de retenedor, en este caso es de este color y de esta contextura, ¿sí? Son de un material que se llama caucho fluorado y se lo construye bajo diferentes marcas. Aquí tengo un retenedor que tiene otra presentación, viene en un empaque plástico y aquí aparecen las dimensiones. No es específicamente para este uso, para el árbol de levas o cigüeñal, pero aquí aparecen las dimensiones y aplica lo mismo, ¿no? El 35 es el diámetro interior, el 52 el diámetro exterior y el 9.5 es el grosor del retenedor. No es específicamente para esto, pero esta es la forma en que ustedes pueden ir a un almacén y comprar el retenedor que sea adecuado para sus vehículos. Tienen que saber estas dimensiones. A veces con el número de parte es muy difícil encontrar el número de parte específicamente. Y ustedes con las dimensiones que les acabo de dar, de diámetro interior, diámetro exterior y grosor, entonces van a saber perfectamente que en cualquier tienda de repuestos se los van a vender. Estos retenedores cuestan alrededor de 3 dólares y hay en diversas marcas. Incluso esta marca es la misma, como se podrán dar cuenta, Payen. E incluso aquí indica una marca específica, aunque eso no es problema. Este problema se puede utilizar para diferentes tipos de marcas, siempre y cuando las dimensiones sean las mismas. Entonces, con esto ustedes cambian el retenedor de abajo, que es del cigüeñal, y de la parte superior del árbol de levas y van a eliminar las fugas de aceite. Es un problema muy común de los motores y muchas de las veces se manda a reparar otras cosas, cuando realmente el problema es de cambiar estos retenedores y se lo puede hacer externamente a un costo muy bajo. En un video posterior voy a mostrarles cómo realizar el cambio de los retenedores y van a darse cuenta de lo sencillo que es. Bien amigos, espero que mi video les sea de utilidad. Sigan viendo mi canal, tiene muchos videos útiles. Gracias por vernos, hasta la próxima.